Desde la legislatura pasada, la Junta Directiva inició con un proceso para la construcción de un nuevo edificio legislativo, que en su momento se estuvo buscando junto a la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, dejaron en claro que sería un procedimiento que debería finalizar la próxima legislatura. Ahora, esta nueva Junta Directiva ha decidido continuar con el proceso en la búsqueda de esos terrenos, mostrando un avance significativo. Según explica el diputado Nery Rodas, tercer vicepresidente del Congreso, actualmente ya están en búsqueda de una concesión con la Alianza Público-Privada, con el propósito de construir un nuevo edificio legislativo. De acuerdo a la Junta Directiva del Congreso, ya se tiene un espacio en los terrenos de ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, y se está en conversaciones con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura, a nadie, para que sea una realidad. El área, porque ya anteriormente... Hay un centro, hay un lugar que está en los terrenos de FEGUA, que es el que está destinado para el centro de gobierno, digamos, donde había varios edificios y de nuestro Congreso, entonces lo estamos volviendo a retomar. Ayer nos reunimos con la gente a nadie, ellos son los que han venido a trabajar con esta propuesta, nos sentamos con los inversionistas para buscarle la viabilidad y que esto se pudiera hacer. Hay muchas personas que luego, pues no ven desde un punto de vista en que el Congreso... Pero al final es donde se opera, donde se discuten todas las soluciones para el país, y se está gastando dinero, o sea, está gastándose en renta mensual, cuando debería, esa renta debería ser para construir el edificio y tener las instalaciones dignas. ¿Y en este caso sería con el gobierno el poder negociar que se les entregue a todos los terrenos? Bueno, ya está, lo que se tendría que hacer es una concesión para una alianza público-privada, que digamos que es la salida, para no tener que desembolsar el dinero de una sola vez, sino que buscarle la viabilidad en la que no se sienta muy afectado en la inversión, sino que se pueda diluir, y eso es lo que estamos discutiendo. ¿Y en qué tienda podría darse o esto? Si logramos avanzar, que justamente hoy por la tarde tenemos ya las conclusiones con este grupo de inversionistas, si se lograra buscarle la viabilidad, le hablamos al presidente también, al presidente Révalo, de cómo él veía estas propuestas, y digo que todo lo que fuera para beneficiar el país, que lo sentáramos a discutirlo. Entonces, si se da la viabilidad, pues tendría que empezar a hacer el proceso y que venga al Congreso para que el Congreso pueda hacer esta concesión. El legislativo destacó que las conversaciones están avanzando con los empresarios, y en cuanto tengan un mayor avance en las negociaciones, podrían solicitar el respaldo del presidente Bernardo Arevalo, para el diálogo. El diputado Rodas también expresó que la compra de este espacio podría tener un costo entre 500 a 600 millones de quetzales, que sería una inversión que el Congreso estima razonable, según explicaron. Además, han enfatizado que esto se origina a raíz que los espacios físicos en el Palacio Legislativo cada vez son más reducidos y el arrendamiento de oficinas en edificios externos termina afectando el presupuesto del organismo legislativo.